Hábitos irresistibles. Hay hábitos y cualidades en tu estilo, totalmente bajo tu control que pueden ayudarte a incrementar tu atractivo. Me refiero a cosas básicas en tu arreglo que potenciarán quién eres y lo mucho que tienes por ofrecer a otras personas. Presta atención, porque esto marcará un antes y después en tu vida. Una pequeña serie de hábitos que si las aplicas, subirás varios puntos en la escala de atractivo. Ser exclusivo. Ten el hábito de ser exclusivo, aprende a decir que no, a no siempre estar disponible, no significa que seas grosero, tampoco tienes que dar explicación de todo. Solo dale prioridad a tus cosas y a tu crecimiento, eso te hará una persona exclusiva, pues si alguien quiere estar contigo, tendrá que respetar tus tiempos y apegarse a tu agenda. Naturalmente, el ser humano ama el misterio, la dificultad, quiere a toda costa encontrar las respuestas a esos comportamientos barra diagonal actitudes, quiere hacer el intento y saber si es lo suficiente como para poder derretir a una persona que es un témpano de hielo. Resulta algo peculiar y excitante, un gran desafío, en ese afán de buscar respuestas a esos comportamientos, empiezan a nacer sentimientos de curiosidad y deseo que dan paso a otros más potentes. Los individuos aparentemente inalcanzables, son personajes ideales para fantasear, saben a lo que me refiero. Amamos idealizar e inevitablemente le damos un valor superior a lo que nos parece inalcanzable o a lo que llegamos a través de un camino escabroso. Está científicamente probado que las las personas cuyas parejas se tardaron periodos de tiempo, ridículamente, largos en las conquistas, años, tienen relaciones significativamente sanas y duraderas. Ser activo. El cuidado de su cuerpo, por dentro y por fuera, es extremadamente importante para la salud, la felicidad y el bienestar. El ejercicio le ayudará a mantener su cuerpo sano y le permitirá estar más cómodo y seguro en su propia piel. El ejercicio estimula la circulación, lo que mejora el tono y la textura de la piel. El ejercicio estimula la circulación, que lleva oxígeno y nutrientes a las células de la piel, ayudándolas a mantenerse sanas. También provoca la liberación de endorfinas, que le hacen sentirse bien y parecer más joven. Dormir bien. Dormir lo suficiente no solamente es bueno para la salud, sino también para la piel porque nos permite vernos más atractivos, según un estudio realizado por British Medical Journal, en inglés, en el 2015. Para hacer el experimento, fotografiaron a 23 personas saludables después de que por un lado, durmieran 8 horas, y por otro, no durmieran lo suficiente. Cuando 65 personas evaluaron ambas series de fotos, su conclusión fue que tras haber descansado los individuos participantes se veían más saludables, pero también más bellos. Las horas de sueño afectan nuestro aspecto debido a las hormonas. Cuando no dormimos suficiente, el cuerpo segrega un exceso de cortisol, la hormona del estrés. Además, el cuerpo se hace resistente a la insulina. Esto crea niveles altos de glucosa en la sangre y provoca no solo la posibilidad de contraer diabetes, sino también que nuestra piel se vea apagada. Por ello, nos vemos cansados y con bolsas debajo de los ojos cuando no dormimos lo suficiente, que serían 7 u 8 horas cada noche, por lo general. Comer bien. La respuesta a cómo ser más guapo, como a muchas otras cuestiones sobre nuestra biología, reside en una alimentación rica y variada llena de nutrientes que mejorará el estado de nuestro cuerpo y nuestra piel facial. Una alimentación adecuada no solo te regalará salud y una esperanza de vida más extensa, sino que también te ayudará a entrar en el club de los hombres más atractivos del mundo. La clave está en elegir aquellos alimentos e ingredientes que ayuden a mejorar el aspecto de nuestra piel y melena por la presencia en estos de aquellos activos indispensables para su buen estado, como la vitamina C y el zinc. Créenos, incluirlos en tu dieta diaria te hará pasar de guapo a guapazo. Ah, y no te olvides de beber mucha agua. Caballerosidad. Una encuesta realizada a 1500 mujeres canadienses solteras de entre 18 y 40 años descubrió que más de la mitad prefieren que un hombre sea caballero con ellas a que sean físicamente guapos o que tengan un cuerpo atractivo. Pareciera que a pesar que el feminismo sigue en la mente de la mujer moderna, la idea de ser recogidas de sus casas, que las lleven a cenar y a tomar un vino y que los hombres paguen la cuenta, tal como se solía hacer antes que los hombres empezaran a repartir los gastos de las salidas en partes iguales. Vestir bien. No tienes que usar artículos caros para ser atractivo, pero tu ropa puede comunicar mucho de ti. Siempre vístete bien. Sí, todas las mañanas. Incluso cuando te vistas casualmente para un día común y corriente, no te pongas lo que encuentres por ahí. Escoge prendas que combinen y que vayan acorde a lo que vas a hacer. Ponte ropa que te quede bien. La ropa económica que te queda bien se verá mucho mejor que la ropa costosa que no. Aprende a acentuar tus mayores atractivos. Te daremos una regla básica sobre la ropa, los colores claros remarcan y los colores oscuros disimulan. Por ejemplo, si te gustan tus hombros pero no estás tan seguro de tus piernas, podrías ponerte unos jeans oscuros y una camiseta de color claro. Descubre qué colores te quedan mejor. El color adecuado hará que tu piel se vea asombrosa, mientras que el incorrecto la hará ver pálida o poco atractiva. En fin, vístete bien. Te da más dos puntos sobre lo que tengas. No te enamoras de una persona, te enamoras de cómo te sientes estando a su lado. Esto ha sido demostrado en investigaciones que revelan que vivir experiencias diferentes, únicas o altamente estimulantes con una persona, hace que ésta nos parezca más atractiva. De manera inconsciente asociamos los sentimientos de la experiencia con esa persona. Puede ser utilizado para revivir o mantener relaciones, ya había hecho una pequeña mención sobre esto en otras de mis respuestas. No te olvides de suscribirte, me ayudarías muchísimo para seguir haciendo estos videos, dale like si te gusto, comenta qué opinión tienes al respecto, te leo en los comentarios. Dicho esto hasta la próxima, gracias por mirar.